de cultura política, de cultura cívica, de civismo, para insistirle a los bajcalifornianos y a todos los mexicanos que hay que ir a votar y que hay que entender justamente las instituciones políticas mexicanas. Estamos frente a una de las elecciones más importantes en la historia de México. El próximo 6 de junio hay elecciones de la mayor trascendencia y nos da muchísimo gusto en esta ocasión que nos acompañe el maestro Carlos Carrillo Barbosa, una amiga de todos nosotros aquí en Baja California, en México, en la región de Calibaja. Yo le voy a pedir a Claudia Basurto y a José Galicot que lo presenten. Bienvenido, Carlos Barbosa. Eres un fiscal maravilloso. Hoy vamos a hablar justamente del tema del tribunal electoral. Así es que, ¿quién mejor sino el maestro Carlos Carrillo Barbosa para hacer esto? Pues adelante, José Galicot. Adelante, Claudia. Me da mucho gusto que la Universidad de California San Diego un esfuerzo con Tijuana Innovadora, con Reflexión México para este ejercicio ciudadano que estamos haciendo. Es que ya estamos muy cerca del proceso electoral. Es increíble cómo se está yendo rápido este año. Y bueno, ahora sí vamos a estar muy concentrados en el tema. Tenemos muchos eventos en relación a la elección. Así es que adelante, Pepe Galicot, y muy buenos días. Buen día, Rafael. Buen día, maestro Barbosa. Se le quiere muchísimo. Usted sabe que se le quiere mucho. Este es muy importante lo que está el trabajo que estamos realizando. La idea es que tenemos estos web y mares, pero simultáneamente estamos haciendo un evento físico donde nos vamos a encontrar todos los todos los candidatos. El día quince de de abril, todos los candidatos a las seis de la tarde, vamos a hacer un encuentro físico con ellos y vamos a discutir con los candidatos a la gobernatura y el veintidós a la presidencia municipal de Tijuana. Se están cargando, se está calentando la temperatura política y este encuentro pues nos lo permite de buena manera. Presento con mucho cariño a quien hace todo el esfuerzo para que esto funcione. Claudia, a tus órdenes. Qué gusto saludarlos. Qué gusto, Rafael, José. Muchas gracias en los controles Orly, Arturo y Gabriela Palazuelos. Pues qué gusto tener al maestro Carlos Barbosa con nosotros y si me permiten voy a hacer algunos agradecimientos. Nos pueden ver por el Facebook del Centro de Estudios México-Estados Unidos, por supuesto de Tijuana Innovadora también, Diario Judío, Tijuanaota, Ciudad Tijuana, El Tijuanaense, Sintoniza Sin Fronteras, Cuatro, Comunicación del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, Confederación Patronal de la República Mexicana, Innovamoda, Cupcakes, Arte en la Industria, Paseo de la Fama, Tijuana Verde, FabLab, Sistema Local de Prevención, Líderes, Colegio de Public Relacionistas, Tijuana con valores y empleo para todos. Muchas gracias por estar compartiendo sus redes en este pues de los más populares maestro Barbosa sobre delitos electorales. El maestro Barbosa es fiscal especializado para la atención de delitos electorales, es licenciado en derecho, maestría en administración pública, además es especialista en planeación estratégica y comunicación, estrategia política y defensa electoral. Fue becario del programa de visitantes internacionales del Departamento del Estado de Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica sobre temas de anticorrupción gubernamental. Es matriculado en la Escuela Judicial Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, coordina la Academia de Derecho Electoral de la Facultad de Tijuana, forma parte del Comité de Prevención y Atención de Violencia de Género de la propia Universidad y es especialista y ha dado cátedra Derecho Electoral, Derecho Constitucional Local, Historia del Derecho Mexicano, Prensa y Sociedad, Antropología Científica, Funcionario Municipal y Federal, Regidor y Diputado. Maestro, qué orgullo tenerte con nosotros el día de hoy. Gracias, Claudia. Agradezco la invitación. Rafael Fernández, gracias por esta oportunidad, don José Galicot y por supuesto a ti, Claudia, que me permiten hoy interactuar con pues ya más de casi 200 personas que veo que están por ahí ya conectadas con nosotros, lo cual me da mucho gusto. Y muchas más en los Facebook y en todas las otras redes. Es correcto. Yo nada más estoy viendo aquí lo de... Estás en el ciberespacio, cuidado, Carlos. Sí, ¿verdad? Una disculpa. Como verán, no soy milenio, ya me se dieron cuenta, ¿verdad? Pero bueno, la posibilidad de platicar con ustedes sobre este interesante tema que me encantó el título, por cierto, Delincuentes y otros desastres, me llevó a la reflexión que siempre hago al inicio de mis clases como docente en la Universidad Autónoma de Baja California en la materia de derecho electoral. Y casi siempre inicio con mis alumnos y alumnas señalándoles que la democracia históricamente ha sido excluyente y el poder es corruptor. Y entonces en esas dos categorías, lo primero que tenemos que señalar es que la democracia requiere medidas de nivelación y el poder requiere controles, equilibrios y contrapesos. Solamente teniendo controles, equilibrios y contrapesos y medidas de nivelación, estaremos entonces en presencia de democracias saludables. Decía Ortega, precisamente en relación con la salud de la democracia, que esta dependía de un detalle técnico, mísero lo llamó, por cierto, el procedimiento electoral. Pero también señaló que el procedimiento electoral, si es falso, es estúpido. Lo cual significa que la mentira de la construcción de un proceso electoral, pues solamente engaña al poder obstructor, al poder corruptor. Porque la sociedad perfectamente identifica cuando las construcciones democráticas son falsas. Y entonces en ese sentido, yo quisiera iniciar señalando que la democracia la tenemos que conceptualizar a través de valores y de principios, pero se constituye mediante procesos electorales que tienen que ser garantistas, tienen que tener medios de control constitucional que permitan precisamente que la voluntad de la población se exprese en concordancia con los valores y principios de la democracia. Pero, pero qué pasa cuando los valores esenciales de la democracia son ignorados o incluso vulnerados. Para estar en sintonía del título de nuestro conversatorio, quisiera compartir tres hipótesis desastrosas en la democracia y que voy a enunciar. En primer lugar, lo relativo con la construcción de la democracia misma. Y aquí quisiera ser un símil, como en cualquier obra, como en cualquier construcción, es importante identificar los materiales de la construcción. Pues bien, en la democracia, estos materiales van a ser los valores y los principios. Y entonces podemos coincidir en algunos valores como la legalidad, la legalidad, la igualdad, la libertad, la tolerancia, el respeto, la justicia, el pluralismo, la honestidad, y como principios explícitos del ejercicio de la función democrática y electoral, pues entonces tendríamos, por ejemplo, la independencia, la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la máxima publicidad y la objetividad. Jesús Orozco, cuando escribe sobre los valores éticos tutelados por el régimen electoral, en un libro de Carolina M. Gilas y Carlos Oriano, por cierto, identifica, además de los principios explícitos, principios implícitos en la función electoral. Y estos principios implícitos son elecciones libres, auténticas y periódicas, organización de las elecciones mediante una entidad pública y autónoma, control de constitucionalidad, legalidad de los actos y las resoluciones electorales, por supuesto, el respeto a las características del voto libre, directo, universal, secreto, personal, intransferible, por mencionar algunos. Sin embargo, estas conceptualizaciones ideales de la democracia, pues no necesariamente se expresan. Hemos llegado a tener sistemas electorales, se han confeccionado sistemas electorales, que en papel son pulcros, que son realizados con base en principios explícitos e implícitos de elecciones limpias, transparentes, votaciones auténticas, respeto a la libertad expresada mediante el sufragio, pero al no garantizarse y protegerse en un proceso electoral, se constituye lo que yo encuentro como el primer desastre, y al que llamo la simulación de un Estado democrático. Pero partamos de positivo, una experiencia positiva. Imaginemos que se ha garantizado mediante instituciones y leyes la existencia de elecciones limpias, votaciones auténticas, periódicas, y respeto al voto universal, libre, secreto, directo, directo, personal e intransferible de las personas. Existe además control de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. Y las elecciones son además organizadas por una entidad pública autónoma, con independencia del gobierno y de los partidos políticos. Pero en los hechos, las conductas de las personas, principalmente quienes pertenecen al servicio público, o incluso a los partidos políticos, si me los permiten esta otra comparación, cual pájaro carpintero que taladra el árbol hasta perforarlo, estas personas insisten sistemáticamente en violentar la ley y burlar, por supuesto, las instituciones. Es entonces que se constituye, para efectos personales y exposiciones ustedes, el segundo desastre. Y el segundo desastre es la actividad delictiva electoral como componente cultural de los factores reales del poder. Decía Herodoto, dándole voz a Darío, que la corrupción no genera enemistades públicas, sino sólidas amistades entre malvados. Y entonces, el poder corruptor no es inherente a entidades públicas, no es inherente a instituciones de organizaciones ciudadanas, es inherente a las personas que en muchos de los casos, independientemente de sus filiaciones, de sus concepciones, se encuentran cuando tienen una conducta delictiva electoral como componente cultural de su devenir. Y entonces tenemos varias identificaciones y decimos, oye, pero no decían que iban a ser distintos, no decían que iban a tener otros comportamientos. Sí, pero tiene que ver con este desastre de la democracia que implica un comportamiento delictivo cultural de los factores reales del poder. Por ello, yo siempre inicio en mis clases esta idea de que el poder es corruptor. Y que como es corruptor, hay que establecerle mecanismos de control, de equilibrios y de contrapesos. Porque solamente así tendremos democracias sanas. El tercer desastre que yo planteo es la suma de los dos primeros. Imaginemos un Estado democrático de simulación y una serie de conductas delictivas electorales como componente cultural de los factores reales del poder. La consecuencia de estas dos sumas de desastre, pues tendremos una posición catastrófica, verdaderamente catastrófica, que será el ejercicio del poder del Estado corruptor en la imposición de conductas antidemocráticas. Lo explico de la siguiente manera. La institucionalización de las conductas corruptivas que degeneran a la democracia, el desastre de la democracia. Pero bueno, esas son tres hipótesis que yo les planteo de los desastres que puedo generarse en un escenario democrático. Sin embargo, el título también me provoca pues a que hablemos de delincuentes. Y si vamos a hablar de delincuentes, tendríamos que señalar que pues será aquella persona que de alguna u otra manera violente la ley penal en esta materia, la materia democrática, pues la ley penal electoral. Y en ese sentido tenemos una primera construcción. Es decir, será delincuente aquella persona que se encuadre en alguna de las conductas delictivas que señala la ley, cuál es la ley general en materia de delitos electorales de nuestro país, en este caso de México, y que constituye cerca de noventa y nueve hipótesis delictivas. Cuando una persona encuadre en esta conducta y sea sentenciada por ello, pues entonces estaremos en presencia de un delincuente electoral. En ese sentido, como las conductas de las personas tienen, en muchos de los casos, cuando no se tienen valores esenciales en su ser y principios constructores en su hacer, las personas tienden a cometer actos indebidos. Y en ese sentido es importante salvaguardar el interés supremo que tiene una democracia ideal. La democracia ideal, decíamos, tenía valores y tenía principios implícitos y explícitos, salvaguardar estos valores que les podría resumir en la en el adecuado desarrollo de la función electoral. En materia de procuración de justicia penal electoral, se crean instituciones como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que en el ámbito federal se le conoció muy mucho como la FEPADE, hoy es FEDE, y que en las entidades federativas se determinó, por disposición de ley, que nacieran instituciones de esta naturaleza, como organismos públicos, autónomos, con autonomía de gestión, con autonomía técnica, que tuvieran como facultad, en el ámbito de lo local, tres prerrogativas esenciales. prevenir delitos electorales, investigar y perseguir conductas delitosas. Esas son las tres facultades que tienen tanto la Fiscalía Federal como las fiscalías locales, en el caso de Baja California, por disposición expresa en su ley orgánica. Bueno, estas tres, digamos, facultades esenciales que tiene la Fiscalía, había que integrarlas a partir de una institución, y esta institución propiamente nace en el mes de noviembre del año pasado, el 24, donde el Parlamento local recibió una propuesta materna de tres personas que pudieran integrar esta fiscalía. Y el Congreso del Estado, la soberanía estatal, decide, por mayoría calificada, quién es la persona que pueda representar esta institución. Fue así que el 24 de noviembre, la soberanía local, por unanimidad, es decir, todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, todos los partidos, votaron por el de la voz para que encabezara esta institución. Y esta institución inició un proceso de construcción de la fiscalía. Yo decía en aquel entonces que nacimos junto con el proceso electoral, decía que había fiscal, no había fiscalía, y entonces había que crear la institución propiamente. Y nos dimos a la tarea de integrar un grupo de profesionistas, algunos de ellos con experiencia, otros de ellos jóvenes profesionistas, pero con muchas ganas de participar de la cosa pública, e integramos una institución que garantizara que la facultad de investigar delitos que tiene la fiscalía de manera oficiosa se cumpliera. Y en ese sentido creamos un observatorio de conductas penales electorales que al día de hoy llevamos más de 3.400 conductas observadas. Y las denuncias que se han presentado en materia penal electoral, cinco de ellas corresponden a violencia política contra la mujer en razón de género. Una nueva tipología de conductas delictivas que se estableció en la ley general en materia de delitos electorales a partir de abril del año pasado y que hoy, en esta elección concurrente, bien lo decía Rafael Fernández, es la elección más participativa en términos de propuestas que presentarán los distintos partidos políticos y candidatos independientes para ocupar espacios de poder, la más grande en la historia, concurrente, con elección en donde habrá casillas únicas y en donde convergen las instituciones electorales de ámbito federal y de ámbito estatal en un mismo momento. Bueno, habría que garantizar en el ámbito de lo local cómo vamos a atender esta magnitud y diseñamos un observatorio de conductas electorales que es propiamente un monitoreo que a través de las redes se realiza en donde identificamos a aquellos personas que les gusta participar del proceso electoral y que, en algunos casos, no necesariamente son los jugadores autorizados en la justa electoral. Hay que recordar que en el proceso electoral, los jugadores autorizados para patear el balón en términos de comparación futbolística, si me lo permiten, serían solamente los partidos políticos, la ciudadanía y las autoridades electorales. Ellos son los autorizados para este juego democrático. Todos los demás podemos estar en el proceso, podemos interactuar, pero nuestras interacciones tienen consecuencias si no se suscriben a lo que la ley electoral señala o la ley penal correspondiente también en materia electoral. Estos tres personajes sí tienen facultades para jugar en el proceso electoral, en la justa. Nadie más puede meterse en el proceso electoral con la intención de patear el balón. Y aquí es donde entran las personas que pueden ser sujetas a una sanción penal electoral. ¿Quiénes pueden ser sujetas a una sanción penal electoral? Bueno, la ley general en materia de delitos electorales establece que pueden ser, por ejemplo, los ministros de culto religioso, las y los organizadores de actos de campaña, las y los funcionarios partidistas, las y los funcionarios electorales, las personas que participan y son servidores públicos, los candidatos, los precandidatos, en términos, los medios de comunicación también pueden ser sujetos de este tipo de conductas. En términos generales, cualquier persona, cualquier persona puede ser sujeta de un encuadramiento de una conducta delictiva. Y la diferencia que establece la ley es precisamente la agramante de esa conducta. No es lo mismo que cometa una conducta ilícita electoral una persona que no participa ni del servicio público, ni del servicio electoral, ni participa en un partido político, ni está en un ministerio religioso. Es un civil que por diversas razones cometió un delito, su sanción es menor. En relación a alguien que participa del servicio público, entonces su conducta se agrava. Este es, digamos, el escenario para identificar Rafael, don José Galicot y Claudia a los delincuentes electorales. Y esto lo vinculo de manera directa con los desastres que implica el no tener democracias sanas en nuestro país o en nuestros países. Yo con esta primera parte me gustaría concluir para, si existe la posibilidad de intercambiar opiniones, lo hagamos con el placer de siempre. Gracias, Carlos. Quiero insistirle a todos los que nos están escuchando que ahí hay una opción de preguntas y respuestas o de Q&A. Por favor, mándennos sus preguntas y también a través de Facebook. Nos están llegando a través de WhatsApp. Entonces, por favor, hagan preguntas. Queremos que esto sea de lo más interactivo posible. Se trata de aprovechar ahora sí que la gran sabiduría y experiencia de Carlos Barbosa para que todo el mundo haga sus preguntas. Carlos, yo te preguntaría, en Estados Unidos y ahora sí que California es vecino a Estados Unidos, hay todo un tema de inhibición del voto. Yo te diría, el gran debate ahorita en el tema electoral en Estados Unidos es, pues por un lado, un partido demócrata que quiere asegurarse que las minorías van a tener acceso a la votación en el 2022 y aparentemente, sobre todo en algunos estados, los republicanos queriendo reprimir el voto. Eso es claramente. ¿Cuál sería este gran debate yo en México? O sea, ¿cuáles son los graves peligros de la elección? Yo me acuerdo mucho de estas, pues todas estas conceptos de ratón loco, de compra del voto. Es decir, ¿qué es lo que le preocupa? Evidentemente, la democracia de México, a pesar de que es una democracia joven, ha avanzado mucho en los últimos 20 años. Yo te diría, ¿dónde está el debate en cuanto a el voto, en cuanto a las, digamos, en cuanto a que las gentes puedan participar? Y ¿cuáles serían los tres delitos que más te preocuparían con cara al 6 de junio próximo? Ok. Parto por la, el final de tu exposición. Sin lugar a dudas, los delitos que comete, que pudieran llegar a cometer los funcionarios de partidos políticos. El segundo, la que tiene que ver con los delitos que pudieran cometer los servidores públicos. Y el tercero, que me parece que es el que está marcando una tendencia en el país y que Baja California no es la excepción. Y es el delito de violencia política contra la mujer en razón de género. No es de extrañarse que en Baja California las denuncias que se han presentado en materia penal electoral obedecen precisamente a este delito, violencia política contra la mujer en razón de género. Y las conductas que se observan, quienes intervienen son o miembros de partidos políticos, personas del servicio público, y por supuesto, señalamientos, estereotipos de roles hacia la mujer y esta idea equivocada de no ser personas con las capacidades para poder desempeñar el servicio público. Y esto se está dando en la nosotros en las observaciones de conductas electorales lo 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 percibimos y en la materialización de las denuncias lo tenemos, lo constatamos. Entonces, tu pregunta me parece extraordinariamente oportuna para poder yo ampliar en este sentido, ¿no? Son las tres tipos de delitos que me parecen esenciales, la que puedan cometer los partidos políticos. Carlos, ¿cuál sería, digamos, si nos puedes dar un ejemplo, qué es lo que puede hacer el dirigente de un partido político? ¿Qué es lo que puede hacer un gobernante? Por ejemplo, la de un gobernante es muy la, digamos, el top de la sanción que puede generar un servidor público es cuando utilice los programas sociales con fines electorales. Entonces, esta idea del combate a la pobreza, del combate a la desigualdad, que se da y que todos compartimos, por supuesto, pero que cuando se vincula con la finalidad de favorecer a un partido político, a un gobernante, pues es un desastre de la democracia, ¿no? Es la corrupción plena y absoluta. La legislación, la última reforma que se dio en el mes de febrero de este año, por cierto, estableció precisamente la prisión preventiva, oficiosa, para personas que trabajando en el servicio público destinen los programas sociales con fines electorales. Esa es una. Maestro, perdón. Sí, maestro, tenemos ahí un par de preguntas. Perdón que te interrumpa. Tú me dices cuándo empezamos, porque están entrando muchísimas. Cuando ustedes digan, yo estoy. Ok, mira, hay alguna que tiene que ver con lo que acabas de comentar, que de acuerdo a la reforma al Código Nacional de Procedimientos, existe ahora la responsabilidad penal de las personas morales o jurídicas, que son empresas o corporaciones. ¿Hay algún delito electoral y cuál sería el delito más recurrente? Históricamente, los delitos más recurrentes, en el caso de Baja California, de acuerdo a la estadística que se me presentó cuando yo fui electo fiscal electoral y que investigaba cuáles eran los principales denuncias que pudiera yo recibir. La Fiscalía General del Estado me informó que el grueso de las denuncias que se estaban presentando era en este orden, funcionarios electorales y después funcionarios públicos, que rompe con el esquema nacional. En el esquema nacional, el grueso de los delitos que se cometen obedecen a funcionarios públicos y en algunos casos, las personas que sin saberlo, porque se abusan muchos de los casos de su condición de vulnerabilidad, pues son orilladas a cometer una conducta que es considerada como ilícita. Esas son, digamos, las características. Y entonces aquí lo digo con algo que platicaba Rafael. Yo creo que el principal reto es una creación de una cultura democrática efectiva. Romper esta idea de que democracia es elecciones, de que el proceso electoral inicia y concluye con la jornada electoral. Hay que establecer una cultura en donde precisamente desde muy temprana edad se identifique las consecuencias que se tienen cuando se actúa dándole la espalda a los valores de la democracia y a los principios explícitos e implícitos. No son frases, no son conceptos. En nuestro país, en México, la democracia es una forma de vida, es la posibilidad de estar interactuando, decirnos cosas, caminar con libertad, señalar, poder poner freno al poder. Esa es democracia. Ah, que tiene un momento de construcción. Esa es otra cosa. Pero para mí lo esencial es la cultura por la legalidad democrática. Es un concepto muy amplio, pero si tuviéramos cultura por la legalidad democrática, por los valores, y entonces la aplicación del principio de igualdad hubiera sido mucho más pronto la posibilidad de acceso al voto en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. No tendríamos que tener en este momento un tipo penal de violencia política contra la mujer en razón de género. Digo y explico cuáles son los principales delitos que se cometen, y decía Rafael que me los pudiera sintetizar en tres elementos. Yo diría que la ley general en materia de delitos electorales nos dice cuáles son los principales delitos que se han cometido en la historia de este país, y son más de noventa y nueve hipótesis delictivas, más de noventa y nueve hipótesis delictivas. La ley obedece a la corrección de una conducta. Y si hay noventa y nueve hipótesis correctivas, aguas, aguas, ¿verdad? Y en construcción, muchas otras más. Como estudioso de la materia electoral puedo decirte, caso por caso, hay componentes nuevos en esta idea de los factores reales del poder para generar una nueva cultura de ilegalidad. Y entonces, pues yo me remito al tema de la cultura positiva de la legalidad electoral. Maestro Barbosa, hay muchas preguntas. ¿Ustedes que vienen? ¿Se escucha como eco? Sí, bien. Sí. Ok. Hay muchas preguntas que hablan sobre que hablar de delitos electorales o de sanciones o de infracciones puede hacer que las personas no salgan a votar, que las personas se sientan intimidadas porque pueden cometer alguna infracción. Hay varias preguntas que hablan sobre identificar como ciudadanos de a pie si van, si están cometiendo una infracción o un delito, ¿no? Y sobre todo, ¿cuáles pueden ser las soluciones para evitarlos? Porque si estamos hablando de noventa y nueve, ¿no? Hipótesis. Pero digo, hay que decirlo con toda claridad. El sentido común, Claudia, si tú sales a votar en libertad, no recibiste dinero, no le pediste a nadie dinero por hacerlo, no lo hiciste más de una vez, lo hiciste con los documentos correctos, o sea, no tienes ninguna preocupación. Es decir, el ciudadano a pie sabe perfectamente que es una persona, él, un voto en libertad. Cuando se atenta contra esta libertad del voto, es decir, que alguien me lo quiere comprar, o yo se lo quiero vender a alguien, o yo quiero que sea más de una voluntad expresada con mi credencial de elector, el sentido común te dice que eso está mal. La ley también. Aquí es el sentido común. Voy a poner un ejemplo, si tú me lo permites, lo hago siempre mucho en mis conversaciones en las aulas. Es como entrar al mercado. Pues tú sabes que en el mercado, si quieres salir con un producto, ¿qué tienes que hacer? Pagarlo. Cualquier otra cosa que inventes para salir del mercado con el producto sin pagarlo, habrá una consecuencia. Punto. Sentido común, ¿no? Bueno, pues es que había dos por uno, y pues yo decidí llevarme de una vez los dos, sí, pero no pagaste uno, pues, ¿no? Es decir, aquí en la en la en la en la ajuste electoral, el sentido común juega un papel importante, muy importante, hacer lo debido, lo correcto, y lo correcto es una persona, un voto. Punto. En libertad. Esa es el ciudadano de a pie. El otro, los otros pueden llegar a ser factores reales del poder, y esos, yo en los estudios que he hecho, y seguramente aquí lo comparten muchos estudiosos, los otros, las personas que obtienen poder, siempre tratan de conservar. No hay una condición que diga, ay, yo tengo el poder, ya lo suelto, ¿eh? De manera inmediata, el poder genera esa idea de la conservación, del incremento. Por eso yo siempre digo, el poder es corruptor, y no es una invención mía. Si nosotros leemos Aristóteles, a Platón, pues todos ellos habrá de señalar precisamente en sus variantes de la democracia desviada, degenerada, pues extravecían precisamente que el problema de la del poder genera ello, ¿no? Inclusive cuando se establecía que las personas con mayor preparación eran las personas que podían ser gobernantes, decían, aguas, porque el problema se va a generar cuando esas personas de mayor preparación empiecen a pelearse por la conservación del poder. Pero bueno, eso será otra historia. Otra historia moderna. Perdón, perdón. Viendo esta pasión y esta emoción que manifiestas, estamos a menos de dos meses y medio de la elección más importante del país. Estamos, ¿cómo? Y tenemos una costumbre mala de no votar. ¿Qué significaría para ti? ¿Qué piensas que va a ocurrir? ¿Qué piensas que es, que hace que esta elección sea trascendente? ¿En qué transformaría el país la votación y la elección que se va a dar? Es una pregunta que cuando me la hacen, siempre me meto en problemas, don Pepe. Y me ha costado serios señalamientos, a pesar de que siempre la explico a detalle. Lo voy a volver a hacer. Bueno, creo firmemente que en cada proceso electoral lo que está en riesgo es la democracia y la república. En cada proceso electoral. Yo no creo que los procesos venideros sean la excepción. ¿Por qué creo que la democracia y la república? Porque insisto en que la democracia por su naturaleza es excluyente y el poder es corruptor. Entonces tenemos que establecer controles al poder, equilibrios al poder y contrapesos al poder. Y a la democracia hay que nivelarla. Todavía hoy en la democracia electoral mexicana hay componentes sociales que no tienen acceso al sufragio pasivo. Tenemos, por ejemplo, las personas no. Cuando tenemos en nuestra legislación un sistema paritario desde el punto de vista binario. Y esa es otra historia. Pero estamos hablando de exclusión. Bueno, quisiera ejemplificarlo. Si yo llego y quiero ser candidato, lo primero que me preguntan es ¿qué eres? ¿Eres hombre o eres mujer? Bueno, y si yo no soy binario, ¿dónde me inscribes o no me inscribes? La democracia es excluyente. Y así pudiéramos hablar sobre otras concepciones de identidad de género que empieza en el siglo XXI a ser excluyente. Bueno, planteo con toda honestidad que en cada proceso electoral hay que cuidar a la democracia y hay que cuidar a la república. Hay también preguntas, nos están llegando preguntas de Facebook. Una de ellas, insistente, dice que si podrías dar un ejemplo del tercer desastre, ya que habías mencionado que era la suma de los dos primeros. Sí. Imaginemos un país, imaginemos un entorno social en donde la institucionalización de la conducta delictiva es, como lo indico, permitido, autorizado. Es decir, en aras de la conservación del poder, las instituciones del Estado simulan un proceso, pero las conductas son desviadas, tendientes a, en este concepto ideal, constituir acciones indebidas para la conservación del poder. Lo que tendremos no serán democracias. Tendremos cualquier otra denominación que tal vez en otro momento pudiéramos llegar a definirla, pero no será una democracia. Y ese es el tercer desastre que llamé catastrófico. Cuando la institucionalización de la simulación de un Estado democrático se junta con las conductas indebidas permitidas institucionalmente. Desastre. Ejemplos. Podríamos revisar algunos, tal vez en algún otro momento, cuando no sea fiscal electoral y en las aulas podamos compartirlos con libertad. Rafael. Y hablar era la autoridad, Carlos, así es que entendemos el tema. Pero hay muchas preguntas, Claudia. ¿Por qué no tenemos más de 40 preguntas? Adelante, Claudia. Sí. Hay alguno que dice que recuerda la práctica de los llamados mapaches de robar o desaparecer los votos. Creo que sí se les llama muy recurrente en el pasado. ¿Qué consecuencias pueden tener las personas que recurren a estas prácticas o los mismos partidos? Sanciones que van desde la multa, por supuesto, y puede llegar dependiendo de la persona y su calidad hasta nueve o doce años de prisión en este supuesto. Debo señalar lo siguiente. No quiere decir que no existan, pero cada mes estas conductas son más reducidas. Y el poder de las redes sociales, esta visibilización que se da ya de todos los entornos, entre ellos el político, ha permitido que sean factores de inhibición. Es decir, antes eran muy recurrentes porque imaginemos en una comunidad, en un pueblo en el sureste mexicano, pues necesariamente nadie veía, ¿no? Y entonces en esta, nadie vea, pues se cometían muchas arbitrariedades. Hoy hay muchos ojos y no necesariamente físicos, sino que las plataformas te permiten visibilizar. Entonces esto ha venido siendo un poco más, digamos, atenuado. No quiere decir que no exista. Lo que está existiendo es que a partir de la existencia de las redes y estos componentes globalizados de comunicación digital, se están desarrollando nuevas conductas. La denigración a la mujer es una de ellas, ¿no? Esta idea de menoscabarle sus derechos políticos electorales se expresan en las redes. Y el lenguaje en muchos de los casos, si me lo permiten, es un componente. Ha habido casos y ha habido resoluciones en materia electoral en ese sentido, en donde las autoridades electorales se refieren a elige este de fulano día de tal, a tu candidato a gobernador. Y resulta que nomás hay uno, ¿verdad? Y todas las demás son mujeres. Esa exclusión del lenguaje genera una violencia y una discriminación y posiblemente, bueno, esencialmente, una inducción a un voto masculinizante. Todas estas expresiones son las nuevas que se están dando en mi punto de vista, en esta nueva era de los delitos electorales. Digamos, la cuarta era, así si habláramos del feminismo, aquí hablaríamos de la cuarta era de las conductas delictivas electorales, ¿no? Esta idea de la demigración, la negación de derechos y la presentación de estereotipos y roles a través de las plataformas con una intención única. El no acceso al poder público a las mujeres. Ok. Y podríamos decir que esto es una infracción o es un delito. O sea, si de pronto estamos viendo que hay esto y que personas dentro de las redes lo están haciendo, ¿son delincuentes o son sujetos a una infracción? La pregunta es extraordinaria porque nos permite hacer una diferenciación, efectivamente. En el andamiaje electoral mexicano existen tres tipos de autoridades y esos tres tipos de autoridades tienen competencias específicas. La primera de ellas tiene que ver con la autoridad administrativa electoral. El INE, los organismos públicos locales. Ellos se rigen por una ley electoral. Esa ley electoral, su infracción obedece a sanciones administrativas. En algunos casos multas, en otros casos negación a que sean candidatos o candidatas, retiros de candidaturas, sanciones administrativas. La otra es la autoridad jurisdiccional o, por supuesto, electoral. Conocemos el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso de los de la Federación, y los tribunales de justicia electoral en los estados. Conocen los medios de impugnación, es decir, los pleitos que se generan por el poder. Hay una autoridad de control que dice, este tiene la razón, este no. Autoridades jurisdiccionales. Y la tercera autoridad es la de Procuración de Justicia Penal Electoral. Que esta investiga delitos y persigue delitos. Tiene su propia legislación, que es la ley general, en caso de México, en materia de delitos electorales. Es una ley chiquita, más de 26 artículos, 26 artículos aproximadamente, y 99 hipótesis delictivas. Será delito aquella conducta que encuadre en alguna de estas hipótesis. Como sabemos, cada una de las hipótesis tiene elementos constitutivos. El Ministerio Público Especializado, como si fuera una pluma con palomitas, le pone a cada elemento, palomita, si se cumple. Si el elemento del tipo penal tiene cinco, cinco elementos, pero solamente hay cuatro palomitas, no hay delito. Porque en materia penal electoral tiene que cumplirse el principio exacto de exactitud de aplicación de la ley. Si falta uno, ya no hay delito. Y entonces es una revisión exhaustiva. Infracciones, administrativas, autoridad administrativa, delitos, fiscalía especializada para atención a delitos electorales, y una ley, que es la ley general en materia de delitos electorales. Carlos, pregunta María de Lourdes Soto Sandoval. Primero te felicita, dice que eres un parteaguas como fiscal. Gracias. Pero, que cómo te va con tu equipo, que si tiene los suficientes recursos, que si realmente se está institucionalizando tu cargo. Es decir, yo le agrego, es decir, se trata de no depender solamente de tu talento, de tu experiencia, sino que se está logrando los recursos. Y hay otra pregunta también de Renata, que dice, ¿qué es lo que no deben hacer los servidores públicos en relación al proceso electoral? O sea, que está prohibido para ellos. Ok. Ahorita señalo la segunda. El tema del nacimiento de la fiscalía obedeció a la lucha de un grupo de demócratas durante décadas, académicos, políticos, intelectuales, que decían, hace falta un ministerio público especializado en delitos electorales. ¿Por qué? Porque si antes alguien cometía un delito electoral, se lo canalizaban a un ministerio público de delitos patrimoniales. El mismo que investigaba el robo de la casa, es el que investigaba el robo de la urna. Entonces, imaginemos si estas son las complicaciones. Tal vez por eso nunca haya conocido, no hayamos conocido a detalle alguna persona que esté compurgando una pena por un delito electoral. Yo, la verdad, creo que son mínimos en todo el país, pero obedece a esta idea, ¿no? La no especialización. Cuando se logra en Baja California, en más de una década, esta lucha de que surja una fiscalía, lo primero que yo puse en mi cerebro fue qué bueno que van a ser una fiscalía, pero no debo de dejar de lado que nace de papel. Es una concepción, en los términos de la Salle, es una redacción en un hoja en blanco, ¿no? Y eso a mí me motivó. Dije, bueno, ese es un reto. Ya está el hoja en blanco escrito el nombre de la fiscalía. Ahora, hagámoslo. Y como en todo, nacimiento de una institución y proceso de gestación, no es fácil. Hasta en la comparación del ser humano, para llegar al grado de poder interactuar como estamos haciendo en este momento, tuvimos que aprender a caminar, tuvimos que aprender a atear, caminar, tropezar, todo un proceso. No creo que sea distinto la creación de una institución. En concreto, sí tenemos algunas deficiencias en ese sentido, pero son deficiencias que lejos de desanimar, no nos estimulan. O sea, vamos a ir a un proceso electoral en unos cuantos días si no tenemos oficina. Sin embargo, los fiscales electorales, los ministerios públicos, los auxiliares de la fiscalía, le han puesto el ejemplo no solamente a los factores reales del poder, sino también a otras fiscalías del país, en donde con estos elementos precarios personales han observado 3,400 conductas. 3,400 conductas. Jóvenes profesionistas que se levantan en la mañana y se acuestan en la noche en la distribución de sus horarios desde sus casas, con sus equipos, con sus datos, con sus temas, observando conductas. Para cumplir lo que la ley señala, investigamos delitos de oficio y muchas instituciones públicas de procuración de justicia que persiguen delitos de oficio esperan cómodamente que alguien presente una denuncia. Nosotros dijimos vamos a romper ese paradigma y vamos a hacerlo. Eso generó, obviamente, otras complicaciones. Por ejemplo, pues de ello se deduce actuaciones ministeriales. Tuvimos que presentar una medida de protección en San Quintín por violencia política contra la mujer en razón de género. Y una auxiliar ministerial de la fiscalía, una joven abogada, la licenciada Ivette Cuevas, de mutuo propio, dice, yo voy y la presento, nomás para que nos demos una idea. San Quintín está de la frontera de Tijuana aproximadamente cinco o seis horas el trayecto de cara. Con sus recursos, con su voluntad y su convicción y notificó la primera notificación de medida de protección contra la mujer por un delito en relación con un delito de violencia política contra la mujer en razón de género en este estado. ¿Es un tema? Sí, sí es un tema. Pero no es un impedimento para que la convicción democrática de los miembros de la fiscalía estén desarrollando actuaciones. Por lo menos así lo he percatado en estos últimos meses de actuación. Están preguntando también que como ciudadanos ¿cómo podemos detectar un delito político y qué se tiene que hacer para denunciarlo? Ok. Tenemos plataformas las plataformas digitales de la fiscalía Fiscalía Electoral BC en Instagram en Facebook tenemos el correo electrónico igualmente Fiscalía Electoral arroba punto go punto go punto mq mx perdón y estas plataformas dirán ustedes híjole nadie lo ha hecho no miren las dos denuncias que recibimos y que tuvimos actuación ministerial en Ensenada las recibimos por Facebook y en menos de cinco días seis días emitimos las medidas de protección es más rápido incluso que si las presentan en cualquier ministerio público de todo el estado porque también se puede en cualquier parte puedes presentar tu denuncia nada más que ahí hay un procedimiento recepciono una autoridad distinta y me la canaliza y el proceso de canalización pues ustedes y yo conocemos de repente la burocracia puede tardar unos cuantos días más el caso de las plataformas fue prácticamente inmediato es muy interesante el proceso que tú estás manifestando estamos a unos cuantos días hay gran emoción tenemos una gran preocupación también que no va que no va con tu chamba actual pero tiene que ver con el voto tiene que ver con que la gente salga a votar que no no una pequeña minoría de diez ocho por ciento decida quién es el candidato yo pienso que en tu análisis que hacías sobre la democracia es gravísimo que la gente no vote y que no se presente ¿qué opinas? democracia sin electores democracia sin electores pues muestra que fisura ¿no? tiene que haber electores en una democracia o sea hay que recordar que en muchas ocasiones el poder se constituye con muy pocos en México el sistema es mixto la mayoría relativa por eso es relativa porque pues con un voto de más es suficiente para la constitución del poder público tenemos ejemplos en este país en donde hemos tenido candidatos únicos es decir hubo un candidato que se presentó en las elecciones presidenciales en mil novecientos setenta y seis y no tuvo competencia bastaba con que una persona votara por él para que fuera presidente de la república y trónicamente en algunas conferencias este personaje que fue candidato y después presidente decía con que mi mamá hubiera votado por mí yo hubiera sido presidente esa esa locución habla de la no interpretación correcta de la democracia la democracia es de los más no es de los menos pero como en el juicio de los césares ¿no? contra un tirano hay dos responsables el que tiraniza y el que se deja tiranizar en una democracia nosotros tenemos que participar para construir el tipo de gobierno que queremos el tipo de poder Carlos yo quisiera insistir con el tema de las instituciones digo a ver no sé en tu calidad de fiscal si me puedes responder esto pero hay preocupación en general en México porque este gobierno hay que decirlo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha sido particularmente atento con las instituciones al contrario sobre todo con las instituciones independientes ha habido algunos ataques al Instituto Nacional Electoral digamos ¿qué pudiera pasar digamos si el Instituto Nacional Electoral disminuye sus capacidades ¿qué pudiera pasar si tenemos eso un INE más débil? ¿ves tú digamos problemas en algunas otras instituciones electorales bajo este gobierno? te lanzo así la pregunta porque creo que es algo que ronda en el ambiente sabemos que no le encantan al presidente las instituciones independientes que quiere ahorrar por todos lados porque probablemente le parezcan a él innecesarios estos pesos y contrapesos entonces pues te lanzo la pregunta digamos porque porque si es un tema importante de la democracia es una democracia muy joven la mexicana la democracia que tiene bueno pues este pues francamente ya sea de 97 o de 2000 para acá este con prácticas este que llamábamos PRIistas no quiero acusar a nadie en el PRI pero bueno pues es un partido que gobernó 72 años y que muchos lo llamaron pues no muchos pero sí pero sí un agente y se organizó la dictadura perfecta porque sabían hacer bien las cosas entonces te pregunto digamos cómo ves esta digamos a las instituciones versus el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador sí sí le voy a responder si me corren pues ahí después les platico pero miren la idea es así la la identifico yo México tuvo una etapa de partido hegemónico y las consecuencias de un partido hegemónico es precisamente la negación de la pluralidad y la democracia se construye con voces con actitudes distintas esa es la fortaleza de una democracia es decir la posibilidad de que el entorno social pues tenga representaciones de todas las expresiones pero no solamente la representación política sino también la conducción del aparato del Estado mexicano y en ese sentido en materia electoral la década de los noventa fue un partiaguas pero un partiaguas que hay que recordar ¿por qué? fue un partiagua porque en la década del final de los ochentas hubo una implosión en el partido hegemónico es decir el partido hegemónico desde adentro se quebró y la sociedad estaba empujando cambios democráticos y digamos que fue el momento perfecto en donde ese partido hegemónico en su implosión en su implosión logró digamos o mejor dicho se permitió que la sociedad tuviera otras formas de expresarse ya no nada más en un partido único la crisis electoral de la década de los ochentas final ochenta y siete ochenta y ocho que es cuando yo lo identifico ochenta y siete con la creación del Frente Democrático Nacional las coaliciones de izquierda muy interesantes como una forma de conceptualización de la democracia y pues la crisis electoral de mil novecientos ochenta y ocho ¿no? que dio como resultado lo que en alguna ocasión este hay un politólogo alemán ahorita me acuerdo su nombre que decía que el problema en México es que vivimos una dictadura de la desconfianza ¿no? es decir que el problema central de la democracia que se colapsó en los ochenta y ocho es que ya no creíamos en nada ya no creemos y el que dice que gana gana no es cierto porque lo está diciendo el mismo gobierno ¿no? y entonces estas narrativas del sistema que se cae y el nosotros mismos nos calificamos pues se reventó y generó la idea la extraordinaria idea de ciudadanos organizando y desarrollando elecciones extraordinaria una idea magistral es decir no el partido hegemónico no los gobiernos cualesquiera que fueran sus connotaciones sino los ciudadanos organizados desarrollando la elección y esa es la lucha de la década de los noventas la ciudadanización de la función electoral para mí extraordinaria la ciudadanización de la función electoral es algo que no puede cederse no puede retroceder la defensa de los órganos autónomos en la organización de los procesos electorales pero también en la resolución de las controversias electorales o en la procuración de justicia penal electoral no es un tema que pueda la sociedad dejar de tener y tenemos que levantar la voz en cualquiera de los escenarios si no nos gustan los mecanismos de integración de los organismos ciudadanos electorales bueno esa es otra cosa revisemos eso pero la característica esencial es entidades públicas y autónomas lo decía el principio de intervención es un principio implícito en la democracia implícito no podemos tener democracias sanas si quien organiza las elecciones si quien cuenta los votos es el gobierno o su partido tienen que ser los ciudadanos y también no quiero pecar de más yo entiendo que las instituciones no son perfectas todas las instituciones son imperfectas pero es precisamente el régimen democrático y el sistema constitucional que tenemos el que permite su corrección no las personas no sé si terminé gracias por por tu valentía por tu transparencia me parece que debemos ir cerrando yo le pediría a Pepe Gálico a Claudia un comentario una última pregunta una pregunta es esto es esto es esto adelante adelante ha sido una charla fascinante la verdad con ganas de escuchar muchas más horas el público es muy grande vamos a llegar quizás a niveles de miles de personas que han escuchado esta charla y la están escuchando tu presencia ha sido muy agradable muy fina muy inteligente como siempre muy generoso en tus expresiones muy valiente en algunas y este y bueno pues un abrazo y nuestro respeto por esta amistad larga que tenemos en donde ya nos has ayudado en este esfuerzo democrático gracias muchas gracias don Pepe sí qué bárbaro maestro te puedo decir que a mí me encantaría hacerte muchas más preguntas pero somos un foro interactivo y te quiero decir que hay muchas dudas y hay una gran participación por conocer cómo ser un agente cómo participar en denunciar los delitos o hacerlos notar quieren saber cuáles son hablan de funcionarios públicos que utilizan los foros de su de su plataforma para criticar a otros hablan sobre estos grupos vulnerables que reciben y cómo ellos pueden gestionar esta denuncia cuando están siendo seducidos digamos son muchas preguntas yo aquí lo que te pediría es que en tu campaña en tus redes poner un poco en la mesa para los ciudadanos de pie cuáles son los delitos de qué tienen que estar atentos cómo pueden participar etcétera porque pues nosotros como organización de la sociedad civil trabajamos la prevención y trabajamos la información y la educación entonces hay muchas dudas maestro que nos tardaríamos mucho en poder decir cuáles son esos esos delitos y me parece que en comunicarlo por parte de ustedes sería muy bueno y quiero darle las gracias si me permiten hay estudiantes de la universidad de las californias internacional por supuesto de la universidad de las californias CUT universidad UNITS OCHICALCO INIDE SESUN universidad CETIS universidad y además tenemos consejo estatal de sociedades de alumnos de Tijuana Mexicali y Ensenada tú dirás si no hay interés entre los milenios y entre estas personas de participar y pues queremos que todos participen y queremos que la democracia que vayan todos a votar pero no solamente que ejerzan la democracia un día sino como tú mismo señalaste todo el tiempo y les recordamos las fechas abril 15 y 22 para los foros para que escuchen reflexionen y participen para nuestros candidatos alcaldes y gobernadores y busquen la inscripción y el registro en Tijuana Innovadora punto o RG muchas gracias maestro Rafael José Galicot y en los controles Gaby Palazuelos y Arturo Chiquito Orly gracias por todo su apoyo gracias Claudia antes de pasarte la palabra Carlos para que tú cierres quiero comentar creo que vale la pena hemos hablado de instituciones y tú representas un líder Carlos en cuanto a creación de instituciones no se diga José Galicot es otro y esta madrugada murió una persona que hizo una institución muy importante en California que es el colegio de la frontera norte el COLEF el doctor Jorge Bustamante murió esta madrugada y la verdad lo recordamos con enorme cariño y es todo un digamos todo un pionero en el tema institucional yo estoy convencido que la frontera norte de México la frontera norte de Estados Unidos no sería no hubiera sido tan estudiada y hubiera sido tan observada sin la valentía y sin la pues profundidad académica de don Jorge Bustamante así es que no sé Pepe si quieres comentar algo más y si no le pasamos la palabra a Carlos Barbosa para que él cierre con una conclusión pero adelante Pepe pues el comentario que haces yo considero que sinceramente viví cerca de Jorge Bustamante participamos en muchas batallas aprendí mucho de él y me duele mucho qué bueno que lo mencionaste en esta ocasión donde hay un público numeroso al que reconocemos al pionero de los esfuerzos en la frontera valiente pionero valiente pionero porque hubo momentos cruciales en la historia de México de Estados Unidos donde su palabra fue importantísima para serenar los ánimos don Carlos te queremos mucho te respetamos mucho estamos felices de esta participación estamos haciendo el esfuerzo digo tú sabes que no está fácil pero gracias ha sido generosa muy generosa la participación adelante Carlos tú cierras y para los chavos que nos están escuchando para que nos entienda Jorge Bustamante era un tipo que por ejemplo se hacía pasar de bracero entonces se iba a México y él cruzaba con los indocumentados para entender el proceso para que entiendan digamos la dimensión de la valentía y del interés de estudio que tenía Bustamante que en paz descansa adelante Carlos Borgoso muchas gracias Rafael Fernández de Castro Claudia Basurto y José Galicón les agradezco muchísimo me sentí muy cómodo fue un intercambio de opiniones extraordinario me sentí realmente cercano a pesar de estas distancias digitales pero disfruté mucho la conversación en verdad les agradezco mucho y los felicito por este esfuerzo que hacen de manera conjunta creo que contribuir a la democracia desde esta forma de hacerlo es una manera extraordinaria para incentivar la participación y por ahí nos vemos en las fechas que están convocando les agradezco mucho acompáñanos claro que sí nos vemos pronto muy buenos días un excelente fin de semana y una muy buena semana santa pascuas y el passover también hasta luego buenos días un excelente fin de semana